Edgar Cayce, conocido como el Nostradamus americano, se hizo famoso por predecir una serie de predicciones las cuales si se cumplieron, ya que este hombre predijo la primera y la segunda guerra mundial, la creación del estado de Israel o la independencia de la India, conocido también como el profeta durmiente, ya que incluso acertó con varias predicciones estando vivo, pero también se le atribuyen una serie de profecías impactantes que sin duda se cumplieron, como la crisis financiera del 2008, entre sus profecías que aún no se cumplen pero que posiblemente lo hagan en un momento, está la desaparición de la famosa ciudad de Nueva York, según cuenta el profeta en uno de sus libros tuvo una visión en la que iba en un viaje, el vehículo se detuvo en una ciudad completamente destruida, cuando preguntó donde estaban respondieron que en la ciudad de Nueva York, Edgar Cayce pertenece al selecto grupo de Nostradamus, ya que a menudo se le compara con Michelle de Nostradamus y su muy famoso libro Las Profecías, Cayce fue uno de los adivinos más famosos de Estados Unidos, él entraba en un estado de trance hipnótico durante sus llamadas lecturas, y respondía a las preguntas de quienes le visitaban, ya que mucha gente se acercaba a él para encontrar una solución a sus males, ¿Qué es lo que va a pasar con la ciudad de Nueva York? ¿Será que en algún momento la ciudad será destruida? ¿Se cumplirá esta profecía de la destrucción de Nueva York? ¿Y en qué fecha lo hará? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué opinas sobre Edgar Cayce? ¿Se trata de un caso auténtico?